¡Este el país lucha, convicción y compromiso! Hoy paramos y marcamos porque queremos una jubilación digna. ¡Una sumatoria de justos y de justicia de justicia! ¡Porque no pudimos recibir el gobernador! ¡Porque nos sentimos vulnerados! ¡Porque no tenemos respuesta en respecto a las malas convicciones de trabajo! ¡Porque no tenemos respuesta en respecto a las malas convicciones de trabajo! ¡Suscríbete al canal!